Bienvenido a mi canal de YouTube, donde encontrarás los mejores vídeos de viajes y entretenimiento. Plaza fortificada en una colina situada en la margen izquierda del Duero, Almazán ocupó un lugar preeminente en esa tupida red de atalayas de señales que protegían la frontera media musulmana y su cabecera, Merinaceli. Concluida la reconquista no llegó la paz a la villa, ya que fue punto de litigio entre los vecinos reinos de Aragón, Castilla y Navarra. La prosperidad llegó en tiempos de los reyes católicos, bonanza que duraría hasta bien entrado el siglo XIX. De todo ello conserva un rico legado monumental que hila cualquier paseo por sus calles. La plaza mayor, asoportalada en dos de sus laterales y con doble planta de miradores y balcones, atesora en sus otros vértices los edificios más nobles de la villa, el Palacio de Hurtado de Mendoza y la Iglesia de San Miguel. Población amurallada, la cremallera medieval comienza con la puerta de la villa, flanqueada por dos grandes torres cilíndricas, y continúa por el lienzo de la calle San Román, el postigo de Santa María, la puerta de los herreros, guarnecida con sólidos cubos, el bello camino del cinto, la puerta del mercado, la más esbelta y distinguida, el torreón cilíndrico orlado de matacanes que se conoce como rollo de las monjas, y concluye, por la ronda y el mirador de San Miguel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Monasterio de Santa María de Huerta, fue lugar de paso al destierro del Cid y de acomodo de un monasterio cisterciense cuyos monjes se asentaron aquí en 1162 procedentes de la abadía francesa de Verdous. La monumental estampa del Cenobio, ejemplo de transición del románico al gótico, ejerce de foco para el viajero. A la iglesia, de portada románica y gran rosetón, se le adosa el claustro de los caballeros, la cilla, el comedor de conversos, la cocina gótica y el refectorio. El templo, construido al estilo de la Orden Cruz Latina, tres naves y un gran crucero, tiene cabecera compuesta por cinco ábsides, donde se sitúa la capilla mayor barroca, sillería plateresca y el enlosado de azulejos de talavera en el coro alto. A ambos lados del retablo mayor se hallan los sepulcros de los abades que hicieron grande el monasterio, Martín de Finojosa y Rodrigo Jiménez de Rada. Ahora os voy a contar la leyenda del cuarto cerrillo. Corría el año 978 cuando Almanzor pasó a ser el caudillo del ejército musulmán. Almanzor, cuentan, que en algún momento se pensó que tras él se acabaría el mundo. Mucho se habló de este caudillo que no perdió en ninguna de sus razias. Pero como parece ser norma, nada vive eternamente, ni siquiera Almanzor. Así es que un caluroso 10 de agosto de 1002, tras incendiar el monasterio de San Millán, enfermo desde hacía años, y tras semanas de agonía, vino a morir a Medinaceli. Se rumorea, que su tumba está hacia poniente, en el cuarto cerrillo. Con Almanzor descansa el polvo de todas sus batallas y múltiples tesoros. ¡Gracias! ¡Gracias! Vinuesa es la capital de la tierra de Pinares. De origen celtíbero, la villa, a la que se conoce también con el sobrenombre de corte de los Pinares, fue asolada por las tropas napoleónicas en la guerra de la independencia, pero pese a ello, conserva un apretado y bello burbo de edificios señoriales en mampostería de piedra, casonas indianas, un rollo de sillar del siglo XVIII y hasta cuatro ermitas. Su viejo puente romano, sumergido bajo las aguas del embalse de la cuerda del pozo, queda en tiempos de estiaje a la vista y depara una magnífica oportunidad para seguir a pie el trazado de la calzada romana que pasaba por Molinos. Sin embargo, el itinerario más conocido de la zona es el que se interna, por el valle del Revinuesa arriba, hasta las entrañas del Urbión y el punto que convirtió en leyenda a don Antonio Machado, la Laguna Negra de Urbión. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si te ha gustado el video, suscríbete y dale a la campanita.